Se hunden los precios de las tarjetas gráficas. ¿Cómo está la situación ahora para comprar una tarjeta gráfica? Pero lo más importante, ¿es un buen momento? ¿Deberíamos comprar de primera mano o de segunda mano? ¿Cuáles de los dos están bajando y cuáles de los dos están subiendo? En general, ¿cómo está la rentabilidad de Ethereum? ¿Qué es lo que hace que modifiquen todos estos precios? Es decir, cuando Ethereum es rentable, pues normalmente suben los precios. Si realmente bajan tanto, ¿es rentable minar Ethereum? ¿Es una buena idea comprar tarjetas gráficas ahora para minar Ethereum? En el vídeo de hoy vamos a ver todo esto y mucho más. Pero antes de empezar, te quiero pedir que, por favor, si te gusta el vídeo, le des a like, que ayuda muchísimo. Y si quieres más vídeos como este, pues te puedes suscribir para ver más. Si te quedas con cualquier duda, ponlo en los comentarios o escríbenos en Instagram, en Discord o en Telegram. Están todos los links en la descripción y trataremos de ayudarte. Y ya con eso, ¡vamos a empezar! Vale, pues ya estamos por aquí. Lo primero que vamos a ver es un poco cómo está la situación del mercado para entender, pues bueno, por qué están los precios que están y por qué están las gráficas como están. Como veis, Bitcoin y Ethereum ahora están ya más estables y de hecho, bueno, han crecido bastante los últimos días. Por primera vez hemos vuelto a lo normal, es decir, que Bitcoin suba pues un 3% y Ethereum suba más, ¿vale? Porque de forma pues bastante inusual, porque no suele ser así, parecía que lo que más caía en la última bajada fue Bitcoin. Como ya visteis, hubo una caída desde los, pues casi, bueno, desde los 69.000 Bitcoin no recuperó cabeza hasta que llegó y se quedó aquí en un suelo como en 30.000, volvió a subir como a 45.000 y luego lo que pasa es que perdió los 30.000 y hubo las famosas liquidaciones después de 30.000 y bueno, estamos ahora mismo en 21.000 dólares. Como podéis ver en la propia gráfica ha sido una caída de locura, ¿vale? En los últimos tres meses no ha hecho más que caer y caer y caer y caer y caer y bueno, pues eso. Además en los 20.000 pudimos ver un montón de liquidaciones, de hedge funds, con la historia de Ethereum Capital y Celsius, que hice un vídeo aquí muy interesante. Bueno, interesante para mí, si os gusta el vídeo, no lo sé, pero me pareció muy interesante. Y bueno, fue un poco una locura. Ethereum, tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Ethereum estaba en 3.500 dólares y ha llegado a estar a 890 dólares, que es una pasada, ¿vale? Es una pasada. Hay que tener en cuenta que de los 890 dólares a 1.210 que ha subido ya, ha subido ya un 60% desde entonces, que es una pasada, la verdad, también. Pero bueno, básicamente eso, en el último tiempo pues ha caído muy fuerte, porque ha caído muy fuerte. Y sí, en la última semana ha subido, ya digo, desde 900 dólares hasta 1.200 que estamos ahora, pues bueno, ha subido 300 sobre 900, ha subido eso, perdón, un 30%, no un 60%, aproximadamente, algo más de un 30%. Pero bueno, que eso, ha subido algo, pero seguimos estando en una situación que cuando ves el gráfico general dices, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Dices, o sea, ¿esto qué es? O sea, es un bear market, claro, ¿vale? Ha caído muy, muy fuerte Ethereum. Y eso, obviamente, afecta a las tarjetas gráficas, afecta a la rentabilidad y afecta a todo. A nivel de rentabilidad, ¿cuánto genera una gráfica normal? Pues bueno, hicimos un vídeo el otro día, que lo dejaré por aquí, en el cual decimos, o bueno, o estaba contando yo cuánto generamos a día de hoy, ¿no? Minando con mi RIG de minería, puesto que yo sigo minando, pues bueno, igual que minaba al principio, igual que minaré, porque yo mi RIG ya hice mi inversión, además yo ya recuperé mi inversión, con lo cual, eso que me genera es gratis, por así decirlo. Y yo voy a seguir mirando y acumulando Ethereum hasta que no se pueda más. En cualquier caso, una tarjeta gráfica 360 Ti, que son las que monto yo normalmente, una sola, ahora mismo con un precio eléctrico como el mío, que ya sabéis que yo pago muy poco, porque vivo en Kazajistán, en España sería pues mínimo un 0,14 o así. Está generando ahora mismo esa tarjeta 0,92 dólares, que es muy bajito, ¿vale? Ha subido un poco, porque llegó a estar incluso a 0,80, pero bueno, sigue siendo muy bajito. Y si le quitamos el lo que pago de luz, 0,79, tener en cuenta que si viviésemos en España y pagaseis 0,14, que ya digo, existe la posibilidad de conseguirlo 0,14 hace poco, porque lo pasaron por el grupo nuestro de Telegram, si lo queréis, está en la descripción, podéis preguntar, hubo alguien que lo cogió. Ahora creo que ya no se puede, pero bueno, existe la posibilidad, en cualquier caso, estaréis sacando 0,45 al día, es una locura, es muy, muy, muy poco, ¿vale? Genera muy poco. Y diréis, vale, ¿qué ha pasado, Pedro, con las gráficas, no? Que es de lo que vamos a hablar aquí, han bajado de precio, han subido de precio, es rentable, no rentable. Pues bueno, si nos vamos a PC Componentes, resulta que la 360 Ti está en 600 euros. Sigue exactamente al mismo precio, que no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque lo normal sería, pues bueno, que si bajas la rentabilidad, bajas el precio, ¿no? Porque hasta ahora, siempre que había bajado la rentabilidad, bajaba el precio de las gráficas. Pero aquí hay un cuello de botella de mercado que no habíamos tenido en cuenta. Y es que las gráficas bajan de precio cuando están por un precio superior al que deberían de estar. Es decir, antes las gráficas, como la 360 Ti, pues estaban en 700, en 800, incluso en 900 euros. ¿Por qué? Porque había muchísima demanda, ¿vale? Como era muy rentable, había mucha demanda, y entonces aprovechaban los dueños de las tiendas y subían los precios. ¿Qué ocurre? Según va bajando la demanda, van bajando los precios. Pero llega un momento dado que llegan al precio real. Y el precio real es el precio en el que está basado el precio de la tarjeta, pero está basado en algo. Es decir, está basado en el coste de hacerla, en lo que ha costado generar también esa capacidad. Es decir, no es solo el coste de la tarjeta, sino la investigación para lograr esa tarjeta y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, que hay un precio mínimo establecido del cual ya no van a seguir bajando. ¿Por qué? Porque tú no eres el único que está comprando tarjetas gráficas, querido amigo minero. Sí, los mineros compran la mayor parte de las gráficas y en ese momento que les subieron los precios, los que las compraban eran los mineros. Pero claro, tu padre necesita una tarjeta gráfica para trabajar. Tu hermana necesita una tarjeta gráfica para renderizar vídeos porque le gusta hacer vídeos, es por poner un ejemplo. Tus queridos amigos necesitarán una tarjeta gráfica también para jugar a sus juegos o lo que sea. Incluso tu hermana probablemente para jugar al Fortnite, este necesita una tarjeta gráfica decente. ¿Qué ocurre? Las tarjetas gráficas tienen un precio porque son un mercado amplio. Es decir, no sirven solo para minar. Con lo cual los precios se adaptan a la minería cuando están por encima del precio real. Pero una vez que han llegado al precio real, se han quedado estancados. Porque es el precio real y porque ellos pueden vender esas gráficas a otra gente por ese precio. Obviamente no van a vender tantísimas gráficas como estaban vendiendo antes. Eso es obvio porque antes es que, bueno, las gráficas volaban, eran carísimas y por supuesto para las tiendas era lo mejor que había. Pero bueno, a día de hoy lo que hacen es vender a otra gente. Pues venden a, pues ya digo, a tu padre, a tu hermana, a cualquier persona que quiera montarse un PC Gamer, a este tipo de gente que es la que compraba las tarjetas gráficas antes. ¿Qué significa eso? Que el precio oficial no va a bajar. El precio oficial se va a quedar en 600, lo mismo baja incluso 500, 20. Te vas a ver. Lo que va a cambiar es el precio de segunda mano y eso es lo que estamos viendo ahora. Ha habido un auténtico descalabro de los precios de segunda mano. ¿Por qué? Por lo menos en España. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a Wallapop. ¿Qué es Wallapop? Bueno, para los que no conozcan, Wallapop es una página de reventa de segunda mano en España. ¿Vale? Tú aquí pues subes lo que tengas. Perdone que me ha venido el anuncio a la cabeza cuando lo he dicho. Pero bueno, subes cualquier cosa que tengas de segunda mano y la puedes vender. Es donde yo compraba las tarjetas, de hecho, de segunda mano para traerlas a Kazajistán. Como podéis ver, las gráficas 360 Ti, 360 Ti que es la misma que estaba en 600 ahí, las han llegado a vender, porque estos anuncios los vi yo, estos anuncios son del momento en el que Ethereum estaba en 800 dólares, a 370 euros. 370 euros, es una locura, ¿vale? Había bastantes. 390, aunque esta parece de ninguna marca, con lo cual es peor. Pero bueno, 370, 400, 400, varias he visto yo por 410, 415, una EVGA, una EVGA 415 que es una auténtica locura, 410, 430, han roto el mercado. Se han caído un huevo, ¿vale? Un huevo. ¿Por qué? Porque en España, con lo que pagan de luz, es muy difícil que salga rentable. Tened en cuenta que esta gráfica está generando 45 céntimos al día, ¿vale? En 10 días, genera 4 dólares. En 100 días, genera 45 dólares. Para recuperar solo los 450 dólares, necesitas 3 años, 1000 días, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos está pagando un montón de luz, ¿vale? Básicamente. ¿Qué ocurre? En septiembre, como ya sabéis, Ethereum no se va a poder minar. Ethereum pasa a Proof of Stake. ¿Qué significa? Pues bueno, que ya no podemos minar, ya solo podemos dejar nuestros depósitos para validar transacciones. Y claro, una cosa es minar Ethereum y decir, bueno, recupero mi inversión en 3 años, está muy bien, sabiendo que Ethereum va a seguir estando ahí. Y otra cosa es que Ethereum no vaya a seguir estando ahí, porque Ethereum ya no se va a poder minar. Vamos a poder minar P2B Cash, Conflux, Ravencoin, lo que tú quieras. Pero no hay nada que dé la seguridad que da Ethereum, ¿vale? No es lo mismo. Estos son proyectos mucho más pequeños. Va a moverse mucha gente que va a empezar a minar ahí. Y bueno, al final sí, se genera un equilibrio. Ya hemos hablado de esto mil veces. Tengo, ya digo, el último vídeo que hablé de la profitabilidad, hablamos de eso. Pero oye, es una incógnita. No se sabe realmente cuándo vamos a generar y está bastante claro que vamos a generar menos, que es lo que yo digo siempre. No se sabe cuánto, pero está claro que menos. Pues claro, ¿qué ocurre? La gente se ha puesto a vender las gráficas como locos, porque es que no generas nada. O sea, ahora mismo estás generando muy poco. ¿Es esto una buena, una mala noticia, una intermedia noticia? Si pagas mucho de luz, obviamente es una mala noticia. ¿Por qué? Porque ahora tú, Rick, si lo quieres vender, ya no lo vas a poder vender por, vamos a decir, 500 euros cada gráfica, sino que la gente ahora va a pedir o va a exigir menos, porque hay mucha gente vendiendo. O sea, hay muchísimas gráficas en venta, ¿vale? Ahora no hay tres gráficas en venta, no, hay un montón, ¿vale? Hay un porrón, 470, 485, 490, hay un huevo, ¿vale? Y no estamos hablando de solo pues las PNI, que las vendían más baratas siempre, aunque bueno, no sé muy bien por qué, pero bueno, diferentes modelos que eran más baratos, pero es que las propias Founders Edition, que normalmente eran, bueno, chulísimas. De hecho, mira, yo la última que compré, la compré en 600, 700 euros. Está ahora mismo en 449, que yo cuando lo veo casi me da un poco, pero bueno, es lo que es. En cualquier caso, generan muy, muy, muy poco, ¿vale? Entonces el precio se ha hundido, no solo en la 360 TI, en la 370, por ejemplo, la 370 estaban a 900 euros. Ahora mismo están, pues mira esta, y esta está, bueno, no, esta es 370, no es TI. Vamos a ver si encontramos una TI, porque es que a veces esto se ordena un poco mal. Mira, 700 euros, que ya digo, estas estaban en 900 euros hace nada. Probablemente estén en menos, lo que pasa es que cuando busco un Wallapop desde fuera de España, pues bueno, a veces se lía un poquito, la verdad, porque las cosas como son, me empiezan a sacar cosas que no tienen mucho que ver y salen mucho más caras. 650 euros, una 370 TI, o sea, es una locura, ¿vale? Han bajado muchísimo, 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 han bajado mucho las gráficas. Y aún más, las gráficas antiguas, las gráficas que son menos eficientes, que consumen más luz. Bueno, estas es que se han hundido el precio, ¿vale? Las 570 por 220, bueno, estas de 4 gigas, pero eso, por 200 euros, las puedes llegar a encontrar más o menos todas las 570 de 8 gigas, están mucho, mucho más baratas. Y recordad que estas gráficas llegaron a estar, pues llegaron a estar en 400 euros, en 500 euros, es una locura, porque esto es una gráfica de hace ya 4 años. Y me diréis, vale, Pedro, es un buen momento para comprar esas gráficas. ¿Cuál es la rentabilidad de esas gráficas? Pues vamos a hacer los cálculos, ¿vale? Vamos a decir que eres una persona de España, que pagas 0,15. Pues es muy simple, si tú pagas por la gráfica, vamos a decir que estás pagando 610 euros, es decir, estás pagando el precio oficial, y lo divides entre lo que generas, que es 0,45. Si la compras a precio oficial, vas a tardar más de 4 años en recuperar. Es una locura, ¿vale? Eso no es una buena idea, por mucho que el precio de Ethereum subiese, ¿vale? Vamos a decir que el precio de Ethereum sube otra vez a 3.000 dólares. Bueno, aún así estás tardando más de un año, y ya digo que Ethereum no se va a poder minar dentro de poco, con lo cual, pues es una decisión realmente arriesgada. Si la compras de segunda mano, vamos a decir que estás pagando un precio medio, ¿vale? Que la puedes sacar por 400. De verdad, no dudo que podáis encontrar gráficas por 400 euros ahora mismo. Lo dividís entre 0,45, y estáis sacando ni más ni menos que 800 días para recuperar vuestra inversión. Estamos hablando de unos 3 años, ¿vale? Sigue siendo una locura, ¿vale? Sigue siendo mucho tiempo. Las cosas como son es muchísimo tiempo. Si Ethereum hiciese un por 3, ¿vale? Que por poder puede ser, sí, estás recuperando en menos de un año. Pero es que estás pensando que Ethereum va a hacer un por 3. Y ya digo que hay que tener en cuenta que Ethereum se deja de minar dentro de nada, ¿vale? ¿Qué significa esto? Si pagas de luz bastante, vamos, o caro, o un precio europeo, pues precisamente por eso las venden, pues porque es muy complicado que te salga rentable, ¿vale? Porque realmente, pues bueno, genera muy poquito para lo que cuesta. Y entonces la gente dice, oye, pues prefiero venderlas y no minar, ¿no? Pues bueno, eso es una opción posible. Sin embargo, si eres como yo, ¿vale? Vamos a decir que eres una persona de Argentina, por ejemplo, que tiene la electricidad muy barata y tienes un contacto en España que te puede conseguir tarjetas de segunda mano. Mirad que yo no genero 0 con eso, sino que genero 0 con 79. Vamos a decir que yo saco la tarjeta a 400 euros, ¿vale? Si yo divido eso entre 0 con 79, realmente voy a tardar en recuperar mi inversión 500 días. ¿Qué diréis? Es una pasada. Es una pasada. Antes se recuperaban muchísimo menos, ¿vale? Yo cuando hacía mis cálculos, aquí en Kazajistán, cuando empecé eran 120 días en el mejor, eso fue en el mejor época, luego pasó a ser 180, luego pasó a ser 200, luego pasó a 300 y creo que llegó hasta 200, 400. Pero bueno, 500 días es mucho tiempo, son dos años. Pero oye, una inversión que recuperas en dos años, teniendo en cuenta que Ethereum está así debajo, dices, vale, yo mino dos años. ¿Qué pasa si en dos años Ethereum sube de precio? Pues eso, por tres, vuelve a 3.000 dólares. Ya digo, yo no estoy hablando de que se vaya a 7.000 dólares, de que vuelva a hacer un all-time high, yo digo que vuelva a 3.000 dólares, que es lo que estaba hace un mes. Bueno, pues si vuelve a 3.000 dólares, recupero en 168 días. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y eso es lo que hay que tener en cuenta y es lo que estoy teniendo yo en cuenta. Es decir, si yo mino con estas tarjetas gráficas hasta que se acabe Ethereum, realmente Ethereum se supone que va a salir en septiembre el 2.0. En septiembre de octubre no está claro, porque por supuesto no lo han dejado muy claro, pero en principio para septiembre puedo minar julio, puedo minar agosto y puedo minar mediados de septiembre, por lo menos, son tres meses. Tres meses son 90 días. 168 días son más de tres meses. Me es, aún así, difícil, yo creo, recuperar si Ethereum no se retrasa. ¿Se retrasará Ethereum? Pues bueno, ahí está la clave. Pero en cualquiera de los casos lo que os quiero transmitir aquí es que, para la gente que vive en España, obviamente es un mal momento para minar, ¿vale? En cuanto pagues algo de luz no te va a salir rentable, porque es que las cosas como son no sale muy rentable a día de hoy. Desde luego, lo que no es recomendable a día de hoy, desde mi punto de vista, es comprar tarjetas gráficas nuevas. ¿Por qué? Porque todas estas tarjetas que venden aquí vienen con garantía, ¿vale? Todas estas tarjetas, lo podéis ver porque lo ponen casi todos, comprada en septiembre ha estado funcionando muy poco. Todas tienen tres años de garantía. Salvo que las hayan abierto, tienen garantía. Significa que es como si comprases una tarjeta gráfica prácticamente nueva, porque si se rompe, la puedes cambiar, ¿vale? Entonces, yo veo muy bien ahora mismo el comprar tarjetas de segunda mano si es que quieres minar. Aún así, repito, la situación es muy complicada, ¿eh? Porque eso, estamos diciendo que Ethereum va a subir, va a hacer un por tres aquí en algún momento. Pues bueno, está muy bien pensarlo, porque yo lo pienso, ¿vale? No lo voy a mentir, me parece bien. Pero oye, no tiene por qué. ¿Por qué no tiene por qué? Lo mismo no. Lo mismo no hace un por tres. Lo mismo se queda donde está y tarda dos años en recuperar. Y ahora, de repente, Ethereum no se puede minar y pasas a minar Conflux y pasas a minar Ravencoin y generas una tercera parte. Y tardas tres veces más. Pues hombre, es una situación realmente arriesgada. Yo entiendo que eso, la gente de Argentina, porque yo sé que hay mucha gente minando allí, la gente de Latinoamérica que paga poco de electricidad, pues bueno, que minen, ¿vale? Tiene sentido que estén minando. Pero es que incluso con estos precios, está apurado. O sea, está apurado. Desde luego en España está apuradísimo, incluso a 400 euros. Es probable que sigan bajando. Yo no sé cuánto más, porque ya no sé cuánto van a poder bajar. Pero tened en cuenta que cuanto más se acerque septiembre, más gente va a empezar a poner a vender sus gráficas, porque ya ha dicho, bueno, yo he minado todo lo que quería de Ethereum, yo me marcho de aquí, ¿vale? Y van a empezar a vender, van a empezar a vender, y ahí es cuando el precio va a colapsar. Y lo mismo podéis sacar esta gráfica incluso por menos. Yo he de decir que lo que he estado mirando, y soy totalmente sincero, es comprar estas gráficas usadas en España y traérmelas a Kazajistán y venderlas aquí. Porque es que hay una diferencia de precio, que es una locura. O sea, aquí las usadas en Kazajistán no están en 400 euros. Están en más, en bastante más. Porque ya de por sí las nuevas también están en más. Entonces dices, joe, qué locura es esta, ¿no? Y sé que en Latinoamérica hay países como Bolivia, como Argentina, pues bueno, países donde realmente es bastante más barato. O sea, es decir, es bastante más caro que me diga las gráficas. Entonces si te puedes sacar una, aunque sea de segunda mano, por este precio y traerla a España, yo creo que ahí existe una oportunidad para la gente de Latinoamérica de la cual, pues bueno, podéis tomar partido. ¿Significa que es un buen momento para entrar a minar? Ni de coña, ¿vale? Siendo totalmente sinceros. Si veis la dificultad de Ethereum, que la dificultad de Ethereum es cuánto cuesta, por bueno, conseguir un bloque, cuánto cuesta minar, ¿no? Lo que haces es dividir la rentabilidad entre toda la gente que mina. Es como funciona Ethereum. Al final las recompensas son siempre las mismas. Bueno, no sé exactamente, pero bueno, porque siempre está el famoso fee extra, pero la base es siempre la misma y se divide en cuanto, entre toda la gente que mina. Con lo cual, si mina más gente, pues ganas menos dinero. Es bastante simple, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues ahora mismo las recompensas, o las dificultad, está en 14p. ¿Qué significa esto? Pues que ha subido. El año pasado con el bullrun subió una locura, ¿vale? Porque subió, pues eso, desde 7p hasta 14, ha duplicado casi. Desde el inicio del bullrun estaba en 2p, ¿vale? En 2p antes del bullrun. Y ha subido casi 7 veces, que es una pasada. Es más que lo que ha subido Bitcoin, ¿vale? Que hay mucha gente que habla de la dificultad de Bitcoin. Ha subido 7 veces la de Ethereum. La de Bitcoin ha subido 3, creo, que es la mitad. En cualquier caso, si nos vamos a este mes, podéis ver que sí es verdad que la dificultad, inicialmente con este bajonazo que ha habido de Ethereum, bajó, porque bajó hasta rozar los 12, o sea, llegó a 13,05, y yo pensé, bueno, por lo menos se va a quedar un poquito más baja, ¿no? Se va a quedar un poquito estabilizada. No, volvió a subir. En cuanto Ethereum subió un 5%, volvió a subir, y ahora está otra vez entre 14 y 15, que yo me quiero cortar, yo me quiero morir, ¿vale? Me quiero morir. ¿Por qué? Porque hay mucha gente minando en sitios donde la electricidad es muy cara, que no están apagando los equipos y están apagando ellos la luz. Y están diciendo, bueno, yo lo dejo minando y, bueno, pues ya saldrá esto, ¿no? Ya saldrá. No sé, yo lo sigo pagando y si me pego dos años perdiendo pasta, pues pierdo pasta, pero bueno, ya subirá Ethereum, que es lo que están pensando ahora. Eso yo creo que no va a durar mucho. Es decir, yo creo que dentro de muy poco, sobre todo si Ethereum se retrasa, empezarán a apagar los equipos, porque yo creo que hay mucha gente que está minando diciendo, bueno, yo hasta que se pueda minar Ethereum voy a minar y luego pues ya vamos viendo. Y me da igual lo que esté pagando de luz. Eso que está haciendo, pues que no baje la dificultad, porque lo normal sería que teniendo en cuenta lo que ha bajado la rentabilidad, ¿vale? Porque recordad que durante todo este tiempo nosotros en una tarjeta gráfica 3.60TI estábamos sacando 2 dólares. 3 dólares. Y estábamos sacando mucho más, ¿vale? De eso si vamos a la rentabilidad histórica, que no he sacado hoy el gráfico, estaba muchísimo, muchísimo más arriba. Estábamos sacando pues entre 4 y 5 veces más, una locura, ¿vale? Lo normal sería que bajase la dificultad como bajó aquí. Aquí podéis ver que, por ejemplo, estaba en 3.50 y bajó a 2.26, que es casi un 40%, ¿vale? Es una pasada. O sea, es bastante, es bastante. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí no está bajando la dificultad, ni mucho menos un 40% de toda la que hay. Con lo cual, hay mucha gente que claramente está minando en pérdidas. ¿Qué significa esto? El precio de las gráficas ha colapsado, ¿vale? Eso está claro. Si vais a vender vuestra gráfica, tenerlo en cuenta, que ahora no es tan fácil salir como lo era antes. Una cosa son las tarjetas nuevas, que se venden muy caras porque tienen un precio base, pero las tarjetas de segunda mano, yo creo que va a tardar un tiempo en regularse el mercado. Y de hecho, personalmente, si yo fuese a vender ahora, probablemente me esperaría. ¿Por qué? Porque ahora mismo va a haber un montón de mineros soltando sus tarjetas gráficas, entonces va a haber mucha gente, pues que no las compre ahora, que diga, oye, o sea, es que hay demasiadas, ¿sabes? No puedo comprar todas. Entonces, si llega un señor que quiere comprar para su ordenador, un señor que quiere comprar para su hija, para su hijo, para lo que sea, pues bueno, ahora las va a tener montones y entonces, pues va a salir mucho más barato. ¿Qué ocurre? Cuando ya la gente las vaya comprando, vaya pasando el tiempo, vaya pasando el tiempo, lo mismo dentro de un año, que ya se habrá limpiado bastante el mercado, pues ya volverán a tener un precio un poquito más decente. Obviamente, al pasar un año, también es una tarjeta que es más vieja, que hay que tenerlo en cuenta, pero oye, lo mismo en vez de 440, le puedo sacar 500, pues a lo mejor. ¿Qué puede minar durante ese tiempo? Pues depende de lo que pagues de luz, eso desde luego. Yo, en mi caso, me parece que están muy apetitosas, siendo sincero. Me apetece mucho traerlas, aunque no sea para minar, sería para venderlas, porque de verdad que hay una diferencia de precio bastante gorda. Me parece que, bueno, el hecho de que en España paguen tanta luz genera una oportunidad y en general me parece eso, que han craseado las gráficas y quería compartirlo con vosotros, porque oye, si vais a comprar una gráfica, lo que no deberíais de hacer bajo ningún concepto desde mi punto de vista ya es comprar de primera mano, ¿vale? Si os habéis decidido a comprar y ya decir, sí o sí, voy a minar Ethereum, que ya digo que no hay recomendación de inversión, pero no es el mejor momento, desde luego, ¿vale? Porque Ethereum se acaba en dos meses y no sabemos lo que va a pasar, no tenemos una bola de cristal. Desde luego, no es el mejor momento para ponerse a minar Ethereum y yo no empezaría a día de hoy, desde luego. Si pagase muy, muy, muy poca luz, lo mismo me lo pensaba, pero si pagas luz como en España, yo personalmente a día de hoy no sé si empezaría. En cualquiera de los casos, si lo vais a hacer, por lo menos, coger de segunda mano, ¿no? Coger estas que de verdad están en garantía, están nuevas y es que están unos precios, o sea, están tiradas para lo que estaban antes, 650, una 370 TI, es que es una locura, o sea, es una locura. Aún así, la rentabilidad está muy complicada, pero bueno, están muy, muy baratos. Entonces, eso, estamos viendo que están bajando muchísimo de precio lo que es el mercado de segunda mano, que está colapsando y colapsará más. Y todo lo que sea en España, cosas que gasten mucho, colapsarán más. No he mirado los ASICs, pero los ASICs de Bitcoin van a empezar a bajar a punta pala. Ya han bajado de normal, pues en España más. ¿Por qué? Porque valen mucha pasta de electricidad, porque consumen mucha electricidad. Las tarjetas gráficas igual, al final, en estas hay demanda y se irán limpiando. Pero vamos, todo lo que sea, cosas que consumen electricidad, cada día van a salir más baratas en España, porque no hay interés. Espero que os haya gustado el vídeo. Siento si ha sido pesado, pero eso quería comentarlo de las gráficas, porque de verdad que el otro día, cuando vigo la pop, dije, ¿qué está pasando? Porque es que, ya digo, no eran 440, es que las que yo vi, que eran justo estos anuncios de aquí, que están ya reservadas, era eso, 360, 340, 350 por una TI, ¿vale? Porque es que es TI, o sea, es que no es una 360 normal, es TI, lo pone ahí abajo, ¿vale? Y encima es de EVGA, y se garantía hasta febrero de 2023. O sea, una locura. En cualquier caso, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, like y suscribirse. Ha ayudado muchísimo. Si tenéis cualquier cosa, ponedmelo en los comentarios, suscribidme en Instagram, que siempre estoy deseando de ver vuestros comentarios. Y con eso, nos vemos en la próxima. Hasta luego.